CEL TV 35 años, tu propia imagen Está con nosotros el intendente reelecto Gerardo Ratero y también el primer concejal Marcelo Bucci ya un poco más distendido después de lo que fue este acto eleccionario Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días Bueno, buenos días, la verdad que sí, bastante más tranqui Realmente contento, aparte de la tranquilidad porque, qué sé yo, no hay palabra para agradecerle a la comunidad y a todos en general, a aquel que apoyó y a aquel que no me ha apoyado porque realmente fue una fiesta cívica sin problemas y bueno, y uno contento que haya ganado y lo importante de todo esto, te digo Daniel te digo Miguel, que estoy más orgulloso todavía de haber hecho hasta la mejor elección porque mayor diferencia de votos y bueno, aunque hemos sacado en otras oportunidades polarizado el tema, más cantidad de votos pero acá la diferencia se dio mucho más y realmente muy poquito abajo de lo que es Felipe Solá ¿no es cierto? que ha hecho una gran elección y bueno acá en Torquín nos gana por bueno, en el distrito nos gana por muy poquito voto las tres veces que, la cuarta, cuatro veces que fui como intendente estuvimos siempre alrededor de esta cifra por eso que cuando me preguntaban decíamos que teníamos los 2.800 votos que eso era más o menos el piso que teníamos nosotros y que el justicialismo de Torquín tenía eso y que bueno, que lo íbamos a mantener pensaba en eso y bueno, se dio y realmente muy contento yo pensaba que iba a ganar lo que está siempre uno es con nervios y eso, bueno, es que lo pone mal a uno es que está... no, no que lo pone mal sino que está con ese nerviosismo la misma ansiedad la misma ansiedad que pasen esas horas y después, bueno, ver, ver qué es lo que qué era lo que ocurría porque una encuestadora qué sé yo nosotros recibimos encuestas de de la provincia y sabíamos que estábamos más o menos lo que te había dicho la vez pasada pero bueno, ahora tendría que analizarlo un poco pero vos sabés que la última encuesta es después de las 18 del día de la elección yo creo que escuchó, es como dijiste vos escuchó lo que hicimos el resto muy bueno lo de Torquín muy bueno lo de Sandungaray muy bueno lo de lo de Cierra la Ventana no puedo decir lo mismo lo mismo de de lo que es Villa Ventana porque nos bajó mucho el porcentaje no, bueno, pero será gente que tiene casa en en Buenos Aires y no han podido o no han venido no es cierto pero bueno tendría que haber levantado un porcentaje ahí que yo creo que había sido importante en Torquín vos fijate que teníamos un 78, 79% creo que fue bueno ahí lo tenés un 78,03 realmente estábamos después en Villa Ventana yo los escuchaba en Cierra la Ventana los escuchaba a ustedes que estaban superando el 80% y no fue así no llegamos a un 66 creo por ciento ahí lo tenés en Cierra la Ventana gracias 64% 64,39 viste y se dan estas cosas también en Cierra la Ventana ¿por qué? hay que analizar esto ¿por qué? porque hay mucha gente hay mucha gente que está ya viviendo en Cierra la Ventana empadronada en Torquín pero a lo mejor tiene su trabajo en Bahía y todavía está conectado o en Buenos Aires y está conectado también con Buenos Aires y bueno por un sábado y domingo se excusa de votar claro se excusa de votar eso nos ha ocurrido vos fijate que si no en la otra tenemos en Torquín por ejemplo tenemos un buen un buen porcentaje porcentaje ¿no? y después agradecerle a la comunidad realmente orgulloso muy orgulloso porque bueno tengo un triunfo muy bueno fue el mejor triunfo que hemos tenido en en los cuatro en las cuatro veces que fuimos como que fui como candidato a intendente agradecerle a toda la comunidad pero a todos ¿eh? aquel que haya votado a favor derrotero en contra derrotero en blanco que le incumbraron el voto bueno agradecerle a todos porque a toda la gente a todos los fiscales de mesa a los presidentes de mesa a esa gente que vino de custodia a la policía local bueno realmente a CEL TV 35 años tu propia imagen en CC por Antarctica Films Argentina